¿Cómo lo estás pasando, mamita? No, mamá, el calcón es... ¡Oh, mamá, el calcón es! No sé qué tan sejita, así me suena el calcón. Sígueme, a ver. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, bien. A ver, el cebofe es que me saca la cara. Ay, Dios mío, mamá. Bueno. Qué no.